Volvamos al tema de las fuertes lluvias que azotan por estos días a nuestro departamento. Las de este fin de semana provocaron deslizamientos en Daveiva que dejan 2.000 familias damnificadas por el deterioro de las vías y los puentes. El alcalde del municipio pidió la ayuda de la gobernación de Antioquia. En el corregimiento de San José de Urama se presentaron 5 deslizamientos hasta el corregimiento de Camparrusia. El colapso de un puente mantiene comunicadas a 8.000 personas. Daveiva tiene unos 170 kilómetros de vías terciarias y en este momento podríamos decir que tenemos más del 80% de ellas colapsadas. Una vivienda colapsó en Daveiva dejando a un niño en condición de discapacidad y a su familia sin enseres ni silla de ruedas. Esa vía es la que abastece comercialmente en la parte agrícola del municipio, todo lo que es el casco urbano y ciudades como Medellín y Montería. Entonces todo ese desabastecimiento y todo ese comercio está frenando. El municipio ha evaluado los daños y propone intervenir la montaña ampliando el talud para hacer un tramo de nueva vía.